Y esto de entrar agua en las orejas, espero que algún criollo me lo entienda acá. Si no lo conocen, tiene que ver cuando un caballo va nadando, y puede estar totalmente sumergido, pero hay que cuidar las orejas nada más. Cuando entra agua en las orejas es un mal síntoma. Y quería decir entonces también que quiero transmitirles que esta sensación de que estamos levantando no es propia de este departamento, es propia de cada rincón de Entre Ríos. Y vamos a sorprender en la elección del 23 de octubre. Y Marcelo va a tener los votos que necesita para desarrollar General Campos, para que no sea el patio trasero. Yo solamente quiero compartir con ustedes brevemente las ideas centrales que nos motivan en este Frente Progresista, Cívico y Social. Queremos desarrollar Entre Ríos armónicamente. Queremos conservar este racimo de comunidades que somos. Queremos esta distribución geográfica, que nos enorgullecemos sostenerla. Queremos que ningún joven tenga que irse más de esta provincia si no es su deseo. Así que entonces mi compromiso con San Salvador, pero mi compromiso también con General Campos, para que demos oportunidades de vivienda, para que demos oportunidades de educación pública para todos. Yo también comparto este concepto, porque mi madre fue maestra. Precisamos maestros, no trabajadores de la educación, maestros comprometidos, que tengan vocación y que estén reconocidos socialmente y económicamente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!